Personal de la Unidad de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chilca realizó inspección técnica a varias instituciones educativas de su jurisdicción, teniendo en cuenta que estamos a próximo de iniciar el año escolar. Bueno, en estos momentos ya vamos como ocho, recién estamos iniciando el operativo, pero vamos a llegar a todas las instituciones educativas, estamos pidiendo lo que es la licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil, pero nos vemos con la sorpresa que hay instituciones educativas que no cuentan con la licencia de funcionamiento. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo más graves que han encontrado en esas instituciones particulares? Bueno, los factores, uno es en las infraestructuras, estamos viendo que algunos son hechos de fierro, calamina, que no están seguros, también hay instituciones que no tienen las señalizaciones, como tiene que ser, no cuentan con extintores, o también hemos encontrado que tienen extintores, pero ya vencidos. La primera inspección inició con el Colegio Unión Pacífico, con dirección de la calle Real número 1242. Este local tenía la licencia de funcionamiento vencida desde el año 2013, motivo por el cual se le multó con una UIT de 4.200 soles. Entrando al Jardín de Niños, Carrión Poma, también de la calle Real, se constató que no cuenta con las medidas de seguridad, entre ellas no cuenta con las luces de emergencia, conexiones eléctricas deficientes y falta de señalización para la evacuación ante emergencias. Pero a ellos también ya se les ha notificado para que acerquen y cambien lo que es la licencia, ¿no? ¿Tienen que regularizarse? Sí, tienen que regularizarse. ¿Y de estas cuántas están en riesgo alto, cuántas en muy alto? Bueno, ahorita están todos en riesgo alto, por motivo que ahorita como están en plena implementación del pintado, de colocar algunas organizaciones en riesgo muy alto, todavía no es. Ahora, ¿en este indicio, por ejemplo, no les han dejado su inspección porque aseguran que no está representando el lugar? Sí, pero nosotros, hasta que esté la puerta abierta, nosotros podemos hacer la evaluación, y luego también solicitar a la licencia y a la licencia. Similar deficiencias se presentaron en el Colegio Blenker, Veltor Brech, Davis Moody, Antioquía, La Cantuta, los mismos que fueron sancionados por no reunir con las condiciones de seguridad. Tengo entendido que el día lunes sí o sí tienen que venga ya apertura, pero venga a subsanar y vamos a volver nosotros el día sábado, que es el día que tenemos que leer, o sea, ya el plazo. Ajá, y si no han subsanado las observaciones, ¿cuál sería el siguiente paso? De no haber hecho, tendríamos que venir y no permitir que inicien las clases. Al respecto, el subgerente de comercialización de la Municipalidad de Chilca, Eric Prudensi, exhortó a los padres de familia que antes de matricular a sus hijos en instituciones educativas, primero tienen que verificar que estos cuenten con los permisos y certificados correspondientes. Los planteles inspeccionados tienen cinco días hábiles para levantar las observaciones, de lo contrario serán clausurados, en tanto que las inspecciones a más colegios particulares continuarán. ¡Gracias!